Música Quizás tú o yo Hola amiguitos Advertencia, este vídeo no puede acabar muy bien Porque sale el Jose, o sea Aviso a navegantes escatológicos De mentalidad limpia y pura y casta El Jose seguro que la haría parda Así que, este ya tiempo de corter En serio, si creéis que vuestra vida Mente pura, impecable, impoluta, limpia Y esas cosas Puede resultar dañada Estáis a tiempo de cambiar de canal Y iros a ver los cartajuegos Bueno, lo primero que tengo que decir Es que este vídeo lo estoy realizando Bajo amenazas ¿De acuerdo? Tengo aquí el jarrón de flores De nuestro huerto y he dicho No soy libre y que coste nada Hazmos que este El vídeo se titula Veintiuna preguntas Para conocer mejor Esta Esa soy yo Primera pregunta Y muy importante ¿Cuál es tu nombre? Creo que me llamo Nelia Muy bien Recuerda que lo tuviste que cambiar Sí Toma dos ¿Qué te pasó con tu nombre? Que cuando fuimos a casarnos En el registro civil Cuando yo nací Había un cafre en el juzgado Que no quiso poner Nelia Entonces puso Nelia Ajá Y entonces cuando yo fui a casarme Resulta que te piden los papeles esos Del registro civil Y mañana apuntan como una tal Noelia Ajá Y yo en mi DNI tengo Nelia En todos mis papeles siempre he sido Nelia Soy la Nelia Super Nelia Mega Nelia Entonces Muy interesante No sé por qué por si no Segunda pregunta Noelia Segunda pregunta Noelia ¿Qué edad tiene? Treinta Justa Justico Treinta Por eso el nombre de tu blog Trimame a los treinta Bien Tinc Tercera pregunta ¿Qué te gusta? Tú Si cuela cuela Tía ¿Te consideras extrovertida o introvertida? Me considero extrovertida Con la gente que me cae bien Introvertida Con la gente que no me cae bien O sea Que si alguien me conoce Y ve que no le hablo Y que soy una seca Y una seta Es porque no me gusta O sea Si veis que soy súper graciosa Súper simpática Súper guay Es que me estáis gustando Y que tengo ganas de conoceros más O sea que Podéis seguirme el rollo ¿Por qué quieres conseguir algo? No Yo no soy interesada Ah vale ¿Qué detectas de las personas? Lo que más detecto de las personas Es la deslealtad Muy bien Deslealtad muy bien Ajá ¿Cuál es tu comida favorita? Paella Ajá 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 ¿Y un color favorito? Rojo Rojo pasillo Somos mis flores rojas Mira de mi huerto ¡Qué bonita! Ocho ¿Tu animal preferido? Perrito Vale Y tú también Vale, vale Vale No te pongo ser oso He dicho animal No postura Favorita Nueve Ciudad de nacimiento Molina de Segura Murcia ¿Algún estilo musical que te guste? Me gustan todos En verdad ¿Camila también? Camila también Eso no es estilo musical No Camila no es un estilo musical Es una terapia adolescente Sí, sí, sí Es de ¿Por qué no me quieres? Yo no quiero Entonces siempre había una canción Que tú te la ponías Y te hinchabas a llorar Y era como la solución A tu problema Había una canción siempre Que te estaba diciendo Lo que te estaba pasando Y cómo se solucionaba O cómo acababa Terapia de choque, ¿no? Tú terapia de choque Sí, era una terapia de choque, Camila Entonces Ahora ya, Camila Ya no Pues que ya te tengo aquí chocado Entonces no necesito de chocarme Pues que ya tengo aquí el choque Pero Ya no Once Si pudieras tener un superpoder ¿Cuál elegirías? Si pudieras tener un superpoder Me parece que elegirme Como los perritos Si pudieras tener un superpoder Sería ir por España Volando por los cielos Y cogiendo así de los calzoncillos en el aire A todos los políticos corruptos que hay Tirarlos a un contenedor de basura Tardaría mucho tiempo Ya cae mucho Tardaría mucho Me cansaría, sí Otro superpoder, venga Doce Un hobby Cociner Me encanta cociner Sí Buena cuenta doy de ellos Bueno, ahí está Una palabra favorita Guachi, piruli, juan, pelotilla Superactual, ¿eh? Sí Vale Vivo en los noventa ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Cualquier sitio nuevo por descubrir que jamás hayamos visto Venga, dilo Venga, ¿qué estás deseando? Venga No, no, no lo dejo Dilo ¿No lo dices? No, paso Eh... Cogado Un refrán Lo difícil se consigue y lo imposible se intenta Aunque no lo consigue Tú lo intentas Si lo intentas casi seguro que lo consigues Yo casi... Es difícil, es difícil Es posible A lo mejor un poco difícil Pero si lo intentas, lo intentas Al final Te sale Bueno, ahí está Sí A mí me sale Es que tú eres muy negado Muy negativo Muy bien Una sí ¿Tu serie infantil favorita? Pipi, lastro Y Banky, bruster Y luego ya después la América y la Olsen La... Y la Ashley Olsen Las Olsen ¿Qué serías? Las gemelas, eh Ah, ya Ah, y Padres Forzosos Y Steve Urquist Y El Príncipe de Bel Ah, Will Smith Menos más que la pregunta era una serie favorita Ya, es que yo veía muchas Ya, ya Eh... Si pudieras comprar una sola cosa ¿Una casa? Solo la casa Claro Sin muebles, sin cocina Me llevo esto Sin nada de nada Tengo muebles comprados Me los llevo No, no Te compré una casa Me llevo que te compro una casa Para que te invito a vivir conmigo Eso sí es verdad Por lo menos El caso es quejarse esto, hombre Vale Tres valores que aprecies en una persona Tres valores que aprecies Que sean Sinceros Leales Y puntuales Estoy harta de Insiceras Leales Y puntuales Mi tiempo no puede Hacerme esperar Yo no cumplo lo todo Ya Tú no lo has cumplido Tú no eres una persona Tita Venga El último libro que te has leído El último libro que me he... El nicho no cuenta, eh Y este Vamos que A que le meto El último libro que me he leído Es... Y recomiendo a todo el mundo Que lo compre Que lo lea Que es precioso Que es súper interesante Que además Es de esos que empiezas a leer la primera página Y dices ¡Madre mía! ¿Qué estará pasando? Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir Y te teletransportas a otros mundos Y estoy aquí haciendo un montón de publicidad ¡Toni, págame! Venga Que es súper chulo Que es súper chulo ¡Toni, págale! Todo el mundo a leerlo ¡A leerlo! Bueno, la mejor cualidad de género femenino Si es que tiene alguna ¡Uy, este! ¡Uy! Se acaba de grabar su zumba La mejor cualidad del género femenino Somos las pocas mujeres Que no nos dejamos Ni pisotear Ni mangonear Ni marimandonear Ni avasallar Ni ningunear Por ningún ser de este sexo ¿Por qué? Porque un tío Que intenta hacer eso con una tía Es un tío inútil Entonces tenéis que buscar un tío útil Que sea como vosotras Que os colabore Ayude a todo Entonces la mejor cualidad del sexo femenino Es una tía independiente Que sabe lo que quiere Que no necesita a ninguno de estos Para nada O sea, que tiene la cajonera llena de vibradores ¿No? O algo ¿Cómo va eso? Y aunque no la tenga No necesita el género femenino a un tío Con una tía también vale O incluso sola Y sin nada de eso Pues ahora No estamos hablando de esos temas De cualidades femeninas Estamos hablando de otras cualidades femeninas Cuando yo diga Cualidades X del sexo femenino Entonces te echaré Porque hay secretos que tú No puedes entender Entonces Hablaremos de otro tema Pero ahora mismo es el tema De cualidades del sexo femenino Y cualidades del sexo femenino Somos todas Cada una tiene que valorarse Y quererse a sí misma Sin que necesite la aprobación De ninguno de estos seres masculinos Así que a valorarse A quererse A ponerse guapa para una misma A cocinar para una misma Y a hacer las cosas para una misma Y si al otro Le cae algo Pues es eso que se ha llevado O sea, chicas Al poder Pero después de este rollo ¿Cuál es la cualidad? El feminismo ¿Feminazi? Uy, uy, uy Este Uy, uy, uy Coginazi Coginazi Y otro de recuerdo Bueno, pasamos a preguntar Perdona Te he dicho un montón de cualidades Te he dicho que las cualidades de las mujeres son La cualidad mejor de las mujeres es No depender de un tío para nada No dejarse someter Ni nada Ningunear ni nada Por un mierda, tío O sea Somos muy pocas las que lo tenemos Por desgracia Desafortunadamente ¿O cómo es? No te hagas el tonto Si tú no eres de esos tíos Si no, no serías el elegido Está haciéndose el tonto Por encabriarme en el vídeo Pero él no es de esos Porque si fuera de esos No serías el elegido Y lo sabe Yo solamente estoy preguntando A mí me ha dejado aquí una lista Y dices Pregunta Yo pregunto Otra Y la 21 Y la última Ya por fin Ah, es la última El objeto más raro de tu habitación No sé No sé Te estoy preguntando de a ti El objeto más raro de nuestra habitación Porque es conjunto Las maletas que hay debajo de la cama La caja de la guitarra Que trajo papá No es que sigue debajo de la cama Escondida Más objetos raros de nuestra habitación Coño, está llena de juguetes De los críos Siempre hay trato en medio Tiene aquí dando saltos Para poder llegar a la cama De todos los trato que hay Sí, eso en ocasiones Son cosas raras Que a lo mejor no son objetos Pero son cosas raras Sí, nuestra habitación Mejor que nadie entre Bueno, pues ya hemos terminado Nuestras 21 preguntas Que las hago yo a ti ahora Que te conozca a ti también El género femenino Masculino Si acaso ya en mi blog Chicos, en mi blog Que te lo tienes blog, eh Sí, sí Ya haré un blog No tienes blog Es mentira Eh... Chus Ya, chus José, tus entrevistas duran 9 minutos 48 segundos 49 y 50 Me parece largo Sí Ahora te pregunto yo a ti Que no Vale, pues Como tenemos aquí a hoy A rancio man Nos vamos a despedir Soy un rancio ¿Qué querés decir? Totalmente Me sale la rancia Que rancia Gira Gato rito Es que eres muy de acariciarte Es la cualidad de las mujeres Es que es muy de acariciarte Tratas como perricos al hombre Ves Si en el fondo luego lo quiero Y lo saco de paseo Lo dejo vivir conmigo Aunque me compraron una casa Que fuera el último que pudiera comprar Es buena, en el fondo es buena Me deja hacer todas esas cosas Muy bien Sí Y a veces hasta dejo comer lasaña Lasaña Ahora, nos despedimos Dedo para arriba Dedo para arriba Dale al like que estará por allá debajo Y fuera ahí Sí Y... Suscribiros Suscribete ¿Suscribete? Sí, suscribete No digas que se vaya Suscribete Y esas cosas, ¿no? Ahora, amigos Si te ha gustado el video No te olvides de suscribirte ¡Órale! ¡Órale! ¡Viva México! ¡Cabrole! Eso no Ah, mierda Me enturbiece el video Si te lo me dejo No te olvides del video